Hola, today we have a story for unit 3.3a. Escucha. Hay un ratón y no es un ratón grande, es un ratoncito. Es bebé. Es un ratoncito, ¿sí? Y el ratoncito necesita un amigo. Así que el ratoncito sale de su casa y busca a amigos. El ratoncito ve que hay lobos. Hay muchos lobos. Y el ratoncito quiere ser el amigo de los lobos. Así que el ratoncito camina hacia todos los lobos y les dice, Hola, lobos. Yo soy ratoncito. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Hay lobos o hay perros? Sí, hay lobos. ¿Y el ratoncito camina hacia todos los lobos? Sí, el ratoncito camina hacia todos los lobos. El ratoncito les dice hola a todos los lobos o todos los lobos le dicen hola al ratoncito. Perfecto. El ratoncito les dice hola a todos los lobos. El ratoncito les dice a todos los lobos, Soy ratoncito. Yo necesito un amigo. ¿Quieren ser mis amigos? So what does the little mouse say and ask? Right. I need a friend. Do you all want to be my friend? El ratoncito les pregunta a ratoncitos o les pregunta a todos los lobos, ¿Quieren ser mis amigos? Correcto. El ratoncito les pregunta a todos los lobos, ¿Quieren ser mis amigos? Todos los lobos escuchan cuando el ratoncito les pregunta, ¿Quieren ser mis amigos? ¿Quieren ser mis amigos? Y todos los lobos se ríen y se ríen. Clase, ¿Todos los lobos se ríen? ¿Sí o no? Bien. Todos los lobos se ríen. ¿Se ríen o no se ríen todos los lobos? Perfecto. Todos los lobos se ríen. ¿Quiénes se ríen? Bien. Todos los lobos se ríen. ¿Se ríe el ratoncito o se ríen todos los lobos? Sí. Todos los lobos se ríen. Cuando todos los lobos se ríen, el ratoncito les pregunta a todos los lobos, ¿Lobos, por qué se ríen? So what does the little mouse ask? Wolves, why are you laughing? Clase, los lobos le dicen al ratoncito, ratoncito. Nos reímos porque tú eres ratoncito y nosotros somos lobos. Nos somos amigos. So the wolves say, you're a mouse and we are wolves, we are not friends. Entonces, ¿el ratoncito tiene o no tiene amigos? No. Todavía no tiene amigos. Y el ratoncito tiene vergüenza. Tiene mucha vergüenza porque todos los lobos se ríen. Clase, ¿tiene o no tiene vergüenza el ratoncito? Sí. El ratoncito tiene vergüenza. ¿El ratoncito tiene hambre o tiene vergüenza? Bien, el ratoncito tiene vergüenza. ¿Tienen los lobos vergüenza? No, los lobos no tienen vergüenza. El ratoncito tiene vergüenza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene vergüenza el ratoncito? Sí. El ratoncito tiene vergüenza porque todos los lobos se ríen. ¿Y por qué se ríen todos los lobos? Exactamente. Todos los lobos se ríen porque el ratoncito quiere ser su amigo. Y el ratoncito y lobos, bueno, ratoncitos y lobos no son amigos. Son animales totalmente diferentes, ¿no? Entonces, al día siguiente, otra vez el ratoncito busca a amigos. Sale de su casa y busca y busca, pero no hay amigos. Hay lobos otra vez. Así que, otra vez el ratoncito camina hacia los lobos. Les dice hola a todos los lobos. Y otra vez el ratoncito les pregunta, ¿Lobos, quieren ser mis amigos? Y otra vez, todos los lobos se ríen. Clase, ¿quiénes se ríen? Bien, todos los lobos se ríen. Todos los lobos se ríen porque un ratoncito quiere ser su amigo. Sí, qué loco, ¿no? Cuando todos los lobos se ríen, otra vez el ratoncito tiene vergüenza. Clase, ¿qué tiene el ratoncito? Sí, el ratoncito tiene vergüenza. ¿Tienen vergüenza los lobos? No, los lobos no tienen vergüenza. El ratoncito tiene vergüenza. ¿Cuándo tiene vergüenza el ratoncito? El ratoncito tiene vergüenza cuando todos los lobos se ríen. Entonces, cuando todos los lobos se ríen, el ratoncito tiene mucha vergüenza. Y el ratoncito regresa a casa. Y el ratoncito busca a su mamá. El ratoncito llora y llora. Oh, clase, ¿por qué llora el ratoncito? Sí, el ratoncito llora porque tiene vergüenza. Sí, el ratoncito tiene mucha vergüenza. Por eso llora. Entonces, la mamá del ratoncito le pregunta, ratoncito, ¿por qué lloras? Y el ratoncito le explica a su mamá, mamá, tengo vergüenza. Por eso lloro. Entonces, su mamá le pregunta, ratoncito, ¿por qué tienes vergüenza? Y el ratoncito le explica, mamá, tengo vergüenza porque quiero ser el amigo de los lobos. Pero los lobos se ríen y se ríen. Y la madre dice, oh, no, oh, no. Está bien, ratoncito, está bien. Entonces, el ratoncito duerme en su dormitorio. Y el día siguiente, busca a amigos. Pero otra vez, no hay amigos. Solamente hay lobos otra vez. Ay, ay, ay. Entonces, el ratoncito regresa a todos los lobos y otra vez les pregunta, Lobos, ¿quieren ser mis amigos? Y otra vez, todos los lobos se ríen y se ríen. ¿Nosotros? ¿Amigos con un ratoncito? No, no, no. Y todos los lobos se ríen y se ríen. Y otra vez, el ratoncito tiene vergüenza. Tiene mucha vergüenza y por eso llora. El ratoncito regresa a casa porque tiene vergüenza y regresa a su dormitorio. Mientras el ratoncito está en su dormitorio, y mientras llora y llora, el ratoncito escucha. ¿Quién está en la puerta? El ratoncito se levanta y camina hacia la puerta. Cuando abre la puerta, es un lobito. No es un lobo, es un lobito. So, who is at the door? A little wolf. So, lobo, lobito. Perro, perrito. Gato, gatito. ¿Sí? Excuse me, there's a hair stuck there. Cuando el ratoncito abre la puerta y ve al lobito, el lobito le dice al ratoncito. Hola, ratoncito. Yo soy lobito. Busco a amigos. ¿Quieres ser mi amigo? So, what does the little wolf ask the little mouse? Do you want to be my friend? Cuando el ratoncito escucha que el lobito quiere ser su amigo, está totalmente feliz. ¿Sí? Por fin tiene un amigo. Pero el ratoncito tiene una pregunta. El ratoncito le pregunta, pero tú eres lobito y yo soy ratoncito, ¿no hay problema? Y el lobito le dice, no, no hay problema. Y por fin, el ratoncito tiene un amigo y el ratoncito no tiene vergüenza. El ratoncito y el lobito se ríen y se ríen porque son amigos y son amigos buenos. El fin. So, what's the moral of the story? Yeah, you can be friends with all different types of people, and also that maybe the differences that we're aware of are things that we were taught, and if we hadn't been taught those things, we probably wouldn't realize them. ¿Sí? Ok, gracias, chao.